hola cómo están este es el segundo día relacionado con el diseño de este tornillo de banco en el vídeo número 1 construimos esta base pero faltó un movimiento estratégico que la base como la que va a recibir todos los otros componentes tiene que estar fija el espacio entonces antes dice base botón derecho la dejamos fija entonces ahora no tendríamos que tener ningún problema en ensamblar la pieza que vamos a construir es el cabezal móvil que se va a desplazar por este este ranurado que es totalmente recto es una pieza simétrica la que vamos a modelar ahí están las medidas y la idea es que yo la podría dibujar en cualquier parte del espacio se podría dibujar de acá acá o acá y da lo mismo si está acostado para porque nosotros la podríamos girar en el espacio una vez concluida el modelo pero acá uno siempre trabaja de la forma más simple que se pueda decir o más fácil para comprender cómo están las piezas puestas en el espacio entonces esta pieza que es la base la voy a apagar momentáneamente para dejar el espacio libre y no tener alguna distracción que podría molestar vamos a crear el nuevo componente lo vamos a llamar igual entonces este es el cabezal el cabezal móvil y ahora vamos a la herramienta de boceto creamos un plano o sea seleccionamos ese plano ahí está lo colocamos de frente la pieza simétrica entonces vamos a dibujar solamente la mitad entonces voy a trazar una línea al centro alzamos no es cierto una línea vertical esta línea como vamos a usar la herramienta simetría marcamos el eje entonces todo lo que yo dije dibuja el izquierdo o la derecha se va a reflejar al otro lado de acá solamente vamos a hacer un boceto rápido de la mitad de la pieza ahí está ahí está la mitad no es cierto y ahora le colocamos media entonces acá abajo tenemos 7 entonces recuerden que es la mitad entonces lo vamos a acercar acá aquí tengo una línea doble la podemos tirar ahí para no cometer un error letra d entonces aquí 7 después tenemos 20 después tenemos 15,5 y después tenemos de la base hacia arriba 70 entonces está súper alto se fija entonces de la base hacia arriba son 70 entonces aquí tenemos la mitad terminamos el boceto y ahí estaría el boceto pero claro falta reflejarlo entonces yo cometí el error de abandonar rápidamente el boceto editamos el boceto entonces ahí volvemos al boceto cuando volvemos al boceto aparece esta línea de grilla y eso quiere decir que estamos está el espacio apto para dibujar entonces simetría y solamente vamos marcando el perímetro o lo que configura no es cierto la forma del objeto aceptar entonces ahí aparecen estos iconos son las restricciones que son coincidentes vertical etcétera terminamos el boceto y ahora vamos con la letra E de extruir se lo que se llama ambos ambos sectores y la extrucción es de 25 ahí está esta pieza de la parte superior está rodondeado con radio 5 entonces hacemos un empalme y colocamos 5 ahora por un lado tenemos la cole milano que que es ésta ahí está la cole milano cierto entonces los vamos vamos seleccionar la parte superior mirar a volvemos marcar la cara entonces voy a trazar una línea justo acá, puede ser una línea pasante recto horizontal la seleccionamos y marcamos nuevamente línea de eje y ahora trazamos la mitad o sea, aquí, hacia acá yo podría marcar aquí, ahí ¿no es cierto? distancia, esta distancia es 4 ¿no es cierto? y acá abajo hay otra línea que es esta 7, entonces L hacia arriba letra D, aquí colocamos 3.5 ahora ambas líneas están unidas por una diagonal y la altura son 4, ahí está la altura entonces letra D esa línea, con esa línea tienen que ser 4 entonces ahora nos vamos a asimetría seleccionamos la línea aceptar y acá extruir ambos sectores hacia abajo y en este caso son menos 50 ahí está el corte entonces menos 50 aceptar por el otro lado tenemos 2 figuras que si uno analiza esto hay una ranura mayor por decir una forma ¿no es cierto? que permite que se que se aloje el cabezal del hilo roscado entonces tiene esta forma entonces aquí hay que leer el plano es esta esta distancia o sea, de este borde hacia adentro de alguna forma hay 10 y de ahí empieza a crecer la figura entonces vamos a trabajar de la siguiente forma voy a crear un plano de fase de esta cara hacia adentro con menos 10 entonces menos 10 aceptar y sobre esta cara voy a dibujar esta figura que está acá entonces sketch sobre esa cara acá uno podría trabajar con la herramienta de corte entonces ¿qué es lo que está haciendo la herramienta de corte? está marcando virtualmente la cara donde voy a dibujar excluyendo todo el resto o sea para que se entienda mejor estoy haciendo eso o sea el corte es donde yo marqué ese plano de fase entonces acá lo que debemos hacer primero 35 ahí yo siempre lo desfazo y aquí colocamos 35 después tenemos tenemos acá un radio no sé si tengo el radio acá parece que no lo tengo pero bueno tenemos 20 entonces lo que podríamos hacer es trabajar con una herramienta de desfase entonces hacia acá deberían ser 10 ¿no es cierto? y hacia el otro lado también 10 o sea del centro hacia acá serían menos 10 y después lo da obviamente la distancia para colocar nuestra circunferencia letra T para cortarlo lo excedente aunque se podrían dejar y ahora termino el boceto ahí se puede ver ¿no es cierto? esta U pero el detalle está que no la tengo cerrada acá arriba se fija entonces voy a editar nuevamente el boceto porque quedó un concluso entonces ahí estoy en el boceto letra L tomo los dos puntos de unión termino el boceto de ahí se puede ver el boceto para ser extruido o sea si yo presiono la extrusión ¿no es cierto? ahí lo vamos a buscar nuevamente yo tendría que avanzar en este caso tiene cuatro milímetros entonces colocamos cuatro entonces ahí se puede ver y ahí se ve el redondeo entonces ahora vamos a hacer el frontal esto que está acá de acá el frontal tiene treinta y cinco de frente nuevamente es esto ¿no es cierto? entonces nuevamente voy a voy a hacer una línea vertical la voy a transformar en eje voy a ocupar esta figura me ubico acá y dibujo eso entonces es treinta y cinco de treinta y cinco y el ancho aquí serían diez porque está calza totalmente ¿no es cierto? por el mismo ancho entonces son diez y ahora herramienta simetría marco el objeto ese objeto con ese objeto aceptar y ahora ¿qué es lo que hago? vamos a destruir hacia adentro cortando entonces tengo eso ¿se fijan? faltaría solamente esta esta pequeña o sea semicircunferencia entonces lo ubicamos acá l de círculo lo ubicamos justo ahí y tiene un radio ¿no es cierto? de tres entonces hay de diámetro de esta e y destruimos ¿no es cierto? pasante entonces esta es la figura si yo lo ubico siempre me acostumbro a colocarlo como la misma forma se fijan ahí esta figura y acá está la otra figura entonces esta figura está suelta en el espacio voy a hacer aparecer la base voy a activar el ensamble y esta figura tiene que obviamente desplazarse sobre este ranurado entonces vamos a ocupar un ensamble de slider unión o j movimiento aquí hice regulador o slider entonces ¿qué es lo que diría hacer? marcar una arista ¿no es cierto? para poder hacerlo entonces j por ejemplo marco esa arista versus esta arista que podría estar al medio o a un borde da lo mismo pero acá el movimiento si yo lo dejo así queda restringido si es así gira pero si es así ese slider y tenemos varios tipos de slider en x en y incluso uno podría personalizar la dirección entonces uno tiene que ver lo que nos sirve ¿no es cierto? y ese es el que nos sirve aceptar entonces ahí tendríamos nuestro nuestro slider esto obviamente tiene que tener un límite después lo vemos eso pero esta es la pieza número 2 espero que hayan comprendido cómo se hace que no es complejo en realidad sobre que mirar muy bien al plano o las medidas que faltan aquí obviamente hubiera deseado que hubiera estado el rayo o el diámetro pero a esta medida me salvó de haber fracasado en el dibujo bueno eso sería todo por ahora el tercer video yo creo que vamos a hacer las mordazas que van acá en los extremos vamos a restringir el movimiento o sea hacia acá que choque virtualmente y los vemos en una próxima gracias por su atención gracias Gracias por ver el video.